O me escribí de una cancha Con tu mano poderosa O me escribí de una cancha Con tu mano poderosa Y que llora la otra La que me podía engañar No crees que voy a llorar Si dices que no me quieres En este tiempo de ahora Que me sobran las mujeres En este tiempo de ahora Que me sobran las mujeres No crees que voy a llorar Si dices que no me quieres No crees que voy a llorar Si dices que no me quieres Que en este tiempo de ahora Me sobran las mujeres Que en este tiempo de ahora Me sobran las mujeres Más allá, allá Música Música Muchana! Música 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 Música